Buena victoria de América muchachos, buena victoria, balance positivo para Juan Carlos Osorio, su equipo marcó 6 goles, recibió 2, de eso le anunciaron que quiere un equipo ofensivo y lo ha demostrado, ah que tiene cosas por mejorar en el comportamiento defensivo, indudablemente que así es, pero hablamos de una buena victoria, de la mano de Gustavo Torres, tan criticado y fíjate, arrancó marcando 2 goles hoy con América de Cali, y un partido genial de Deiner Quiñones que seguramente recibirá su placa como figura de partido y marcó un gol genial de Deiner Quiñones. Hablamos a nombre de OneFootball, la aplicación número 1 para futboleros, para aquellos que aman del fútbol, descarga la aplicación OneFootball, ahí está, con un diseño espectacular, a nombre de Cementos San Marcos, la cementera favorita del Petiso Arango, a nombre de Temporales Especializados S.A., que te perfila tu lugar de trabajo, tu lugar de camino, y a nombre por supuesto de un viaje que tengo próximo, me voy para la costa y me voy con GSA Airlines, la aerolínea caleña que une Pacífico con el Caribe. Mi próximo destino, Cartagena de India, lo haré con GSA Airlines. GSA llegó para conectar el Pacífico colombiano, para conectarlo con el Caribe, con toda Colombia, con la Alianza y con el Mundo. Cinco frecuencias semanales directas con Barranquilla y Cartagena, tres con San Andrés, dos con Bucaramanga y Cúcuta, y muy pronto con Santa Marta. No somos un low cost en servicio, pero sí en nuestras tarifas. GSA Airlines, conectando el Pacífico colombiano. Somos la cementera de la región. Somos San Marcos. Y construir el mañana es nuestra naturaleza. Temporales Especializados S.A. Con más de 20 años en el mercado, nuestros procesos apoyan los servicios a las empresas usuarias. Carrera 66 A, número 10-2-21, Barrio El Limonar. www.temporales.com.co Bueno, hoy el equipo me gustó. A todos les sorprendió la ausencia de Marlon Torres. ¿Qué por qué Torres? ¿Qué por qué sí? ¿Qué por qué no? Ya saben, rotación, rotación. No se les extrañe, no tiene por qué llamar la atención. Va a ser constante en la era Juan Carlos Osorio, la famosa rotación. Después a mí me gustó el equipo que montó, ofensivamente. Con Gustavo Torres en punta, con Adrián Ramos, con Deiner Quiñones y con Lucumí. Y América, la verdad, ha hecho un buen partido en la primera parte. Un equipo que tuvo a Novoa en el pórtico. También rotación. Novoa respondió cuando lo exigieron. Qué bueno, porque los dos jugadores arqueros mantienen el nivel. Un primer tiempo de América, bien trabajado, ofensivamente. Lucumí bien, jugando un buen partido. Quiñones, tocando la pelota, tocándola por izquierda, por derecha, comprando una parcelita, moviéndose, descargando. Genialidad, el fútbol de Quiñones. La pregunta que yo me hago. ¿Por qué se alegraba la gente nacional cuando vino Quiñones a la América? Decían, siquiera se fue ese pechifrío. Uy, hermano, ¿pechifrío es como estos? Yo soy los pechifrío de mi equipo de fútbol. Bien por Quiñones. América alcanza para rápidamente y se desventaja en su partido. Es una bonita acción por derecha. Iniciada por Lucumí. Quiñones, centro y torres de cabecita. Sáquen el primero. El segundo parecido. Parecido también. Sáquen de Novoa. Cierra entrega a Lucumí. Por izquierda, Lucumí se ve a Ramos. Ramos deja pasar. Y aparece de atrás. Bien ubicado. Torres. Virtud de Torres es esa. Sentido de la ubicación. Para aparecer en posición de gol. Y tuvo el tercero. En la segunda parte, en los segundos, 45 minutos. Lo pudo liquidar. Se lo atajó el arquero del equipo de Águila. América tuvo para, inclusive, definir el partido. Para marcar el tercero. El cuarto. No los marcó. Y lo que sí recibió fue el gol de descuento. Es una acción de Angulo por izquierda. Una imprecisión de Sierra. Que pierde la pelota en salida. Deja a América mal parado. Porque la verdad, América tuvo problemas en comportamiento en marca. Y Angulo descortó. Y cuando aparecía, ya había hecho variantes el técnico de América, Juan Carlos. Pues el partido estaba por ser el problema del equipo. El profe dijo seguramente. Entonces, el líquido. Está liquidado. Haremos cambio. Metemos a los Llobao. Metemos a los Barreiros. Y estaba aparentemente a batalla. Y el equipo se le cayó. Perdió peso. Perdió. No metió miedo adelante. Se vino ese Angulo más libre que nunca. Fue un jugador Angulo lateral cierto equipo de Águilas. Y estuvo cerca de empatar. Pero apareció el genio y figura de América de Caio. Deiner Quiñones. Se inventó una jugada él solito. Para acabar el partido. Le dijo al jugador de Rionero. No más. No más, señores. Una gambeta. Dos gambetas. Tres gambetas. Baile para izquierda. Baile para derecha. Y luego el remate, señores. Qué padre, señor mío. Qué gol. Qué genialidad. Se marcó Quiñones. La metió a la cruceta. Donde solo llegan los carpinteros a trabajar las obras de arte. Y esa fue una obra de arte de Quiñones. Acabó el partido. Y hasta allí fue Río Negro. Conclusiones. América de mitad de campo. Hacia arriba. Es un equipo muy rico y peligroso ofensivamente. Pero defensivamente sí tienen cosas para revisar y reparar. Y hay que repararlas pronto. Otro detalle. La última vez que vi un jugador disfrutar tanto, sonreír, fue a Duván Vergara. Y después lo perdió. No volvió a ser el mismo jugador de siempre. Lo estoy notando en Quiñones. No sé si lo comparten. Si están de acuerdo conmigo. Escríbanlo ahí. En la cajita de comentarios. Lo veo disfrutando. Veo como una especie de cuando a la pelota le llega a Quiñones. La padre como que dice. Venga. Este romance entre usted y yo es una cosa especial. Como que están amalgamados. Como que están unidos. No porque sea golista. No. Todo el voluntario. Es porque sabe que está con la pelota. Bienvenidos a este tipo de jugadores. Hay una opción de compra sobre el jugador. No hay momento para hablar de ella. Pero únicamente les digo. No es una opción de compra. Le va a ver como muchos piensan. No señor. Ganó América. Ganó bien. 9-6 puntos de 6. Marcó 6 goles. Recibió 2. Aspectos positivos. La mano en los ojo. Pero también aspectos negativos en el comportamiento defensivo. Un abrazo para todos.